y bueno en esta ocasión te voy a traer el tip de la posición inicial si la que nosotros te recomendamos vas a ver infinidad de posiciones iniciales pero bueno esta es nuestra recomendación y para esto tenemos a nuestro cancerbero Jaret para que nos vaya mostrando paso a paso como debes pararte en la mejor posición ok como punto número uno vamos a poner los pies lo vamos a abrir a la anchura de los hombros con las puntas apuntando hacia tu objetivo si como punto número dos vamos a flexionar ligeramente las rodillas aventando los glúteos ligeramente hacia atrás si lo ponemos de perfil a nuestro amigo Jaret te vas a dar cuenta que está ligeramente flexionado a las rodillas y los glúteos hacia atrás como punto número tres y a considerar muy importante es que tengas los hombros por delante de tus rodillas si los hombros tienen que estar por delante de tus rodillas para qué vamos a hacer esto para evitar que nuestro cuerpo se venza hacia atrás si tú llegas a atajar una pelota con los pies quiere decir que sus hombros están por detrás de las rodillas cuál es el error número uno que levanta del cuerpo y sacan las rodillas hacia enfrente punto número 4 si la posición de las manos punto de frente ahí está la posición de las manos donde voy a colocar mis manos vas a encontrar muchas posiciones iniciales en la cual las manos están aquí abajo en esta posición en esta posición de las manos entonces bueno nosotros no estamos en contra de ninguna pero la que te recomendamos es que las manos estén aproximadamente a la altura de los muslos sí para que para tener la misma distancia de llegar a una pelota abajo y la misma distancia de llegar a una pelota arriba errores más frecuentes en la posición inicial la primera es que tenga los hombros por detrás de la línea de tus rodillas que va a provocar esto que ves a su cuerpo hacia atrás vas a atajar de esta manera error número 2 aventar la rodilla hacia enfrente y meter los glúteos si en vez de sacar los glúteos hacia atrás tienen los glúteos hacia adentro y las rodillas hacia enfrente que va a provocar esto que tu cuerpo esté que tu cuerpo esté completamente recto y esto ya es una posición como un arquero vencido y bueno cancerveros espero que les hayan ayudado estos vídeos para que puedan mejorar tu desempeño dentro de la cancha saludos y mucho éxito muchachos